La policía local celebraba el pasado viernes 23 de octubre la festividad de su patrón con un acto que ha contado con la presencia del alcalde Miguel Ángel Gallardo Miranda, que tuvo un recuerdo para la última mujer fallecida víctima de violencia de género, tema en el que hay dijo deben trabajar todas las fuerzas de seguridad para poder erradicarlo. El alcalde tuvo también palabras de elogio para los y las agentes por la labor que realizan para los ciudadanos y ha asegurado que confía en ellos y ellas para junto con Policía Nacional y Guardia Civil superar el reto que nos ha dejado ese gran equipo que es el villanovense, el partido del próximo miércoles. Me voy a permitir que mis primeras palabras sean para una víctima del terrorismo machista. Una chica de 30 años que en el día de hoy fallecía en manos de su pareja. Decía terrorismo machista porque no hay peor violencia que aquella que se produce en la intimidad de un hogar. Mientras eso ocurra, ninguno de los que estamos aquí nos podemos sentir eficientes, sino ineficientes en ese ámbito concreto. Los de mayor responsabilidad, sin duda, los políticos. Pero todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer una reflexión porque en un país como el nuestro, avanzado, moderno, que aspira a la igualdad real de derechos, todavía se producen este tipo de acontecimientos. Sin lugar a dudas, hemos mejorado mucho, pero tenemos que seguir avanzando en este terreno. Y no sería posible que eso se pudiera resolver sin vuestra profesionalidad, sin vuestro esfuerzo, sin vuestra colaboración. Yo no me refiero a ningún cuerpo concreto, sino al tres, al que hoy celebrada su acto, al nuestro, al de la policía local, pero también al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil. Porque yo siento verdadero orgullo, de verdad, como alcalde, lo que hemos sido capaces de conseguir a lo largo de estos años. Que es una colaboración leal, que es una colaboración sincera, que se basa en las relaciones humanas. Porque todo lo que se produce, al final, al fin y al cabo, en cuanto a trabajo colectivo, está basado en las relaciones humanas. Por eso, mi profundo agradecimiento al Cuerpo Nacional de Policía, en su nombre, a Pedro. Y también mi profundo agradecimiento a la Guardia Civil, en su nombre, al Capitán Antonio Bernardino. Villanueva la Serena ha contado siempre con una policía local eficaz y eficiente. Siempre, lógicamente, con necesidades que cubrir. Indudablemente, siempre hay necesidades que cubrir. Pero con un gobierno que ha pretendido en todo momento, en todo momento, tratar de resolver lo importante. No tanto lo urgente como lo importante. Y vosotros habéis demostrado siempre tener capacidades, tener actitudes y tener actitudes con fe. Por eso, en este día, celebremoslo con absoluta distensión. Podamos disfrutar de nuestro momento. Porque es verdad que en el día a día, los riesgos están ahí, en la calle. Yo siempre he dicho que hay que ser policía, guardia civil, vocacional. No se puede estar en la calle, en profundo riesgo, en permanente riesgo, sin tener una vocación clara de servicio público. Un servicio público que no siempre es reconocido por la ciudadanía. Porque cuando a uno le ponen una multa, se enfada. Pero también es verdad que el conjunto de la sociedad lo agradece. Cuando alguien estaciona mal en un lugar que es para discapacitados, o que obstaculiza un paso de peatones, en definitiva, al servicio de los ciudadanos, al servicio de la gente. Que es para lo que tenemos que estar todos y cada uno de nosotros aquí. Al servicio de la gente. Habéis demostrado a lo largo de la historia, y con esto voy finalizando, habéis demostrado a lo largo de la historia, ser capaces de estar a la altura en el momento que la historia nos ponía, o el reto, mejor dicho, en el que la historia nos situaba. Siempre. Nunca Villanueva de la Serena ha quedado mal ante una situación donde el mundo o la gente nos miraba. Estoy convencido que el miércoles será otro día de eso. Villanueva de la Serena es una ciudad con capacidad de reacción. Y en día a día hemos sido capaces de ver cómo se cumplía un sueño que vamos a materializar en realidad. Me refiero, como no puede ser de otra forma, a la visita del Barça el próximo miércoles, porque así lo ha deseado la suerte, pero también porque las hazañas de nuestro gran club han permitido que estemos en la Copa del Rey. Decía, Villanueva de la Serena va a demostrar al mundo, al mundo, que somos una ciudad con capacidad de reacción. Solo nos han dado 10 días, pero en 10 días no vamos a dar una imagen que ha pretendido algunos medios de comunicación que seamos, o que dicen que somos. ¿Habéis visto en televisión cómo han criticado el momento en el terreno de juego que iba a jugar el Villarrobense, los banquillos, la situación del estadio? Pues en 10 días vamos a tener la capacidad de poner al servicio de la gente un estadio en las mejores condiciones. Un estadio con un dispositivo de seguridad de los tres cuerpos y fuerza de seguridad del Estado que va a ser, en definitiva, la garantía de que la gente que se va a desplazar a Villanueva de la Serena va a estar segura y se va a sentir segura. Así que a ese reto os llamo, al reto inmediato de dar la mejor imagen el próximo miércoles, pero sobre todo, de verdad, de corazón, sinceramente, yo me siento muy orgulloso de los hombres y de las mujeres que componen la policía local. No lo digo por decir, no lo digo porque quede más o menos bien. Quienes me conocen, quienes me conocéis, sabéis que siempre he defendido a la policía local de Villanueva de la Serena. Aunque tuviera algún matiz de diferencia, siempre, por encima de todo, ha estado la policía local de Villanueva de la Serena. Así que a seguir así, a seguir trabajando. Hemos ampliado plantilla hace unos meses, tenemos nuevos compañeros y nuevas compañeras, tenemos nuevos retos y si la ley de estabilidad presupuestaria y la ley de presupuestos nos lo permiten, crearemos los mandos intermedios, porque nuestro objetivo no solo es la cantidad, que también, sino la calidad que es especialmente necesaria en un servicio público como es el de la policía local. Enhorabuena a disfrutar el momento y a seguir adelante. Por su parte, Pedro Calderón y su externo de la policía local agradecían el apoyo recibido por el alcalde, tanto de referente a la dotación material como humana, con la ampliación de la plantilla que ya cuenta con 42 agentes e invitaba a estos a ser una policía social. Hoy creo que somos un cuerpo que está a la vanguardia, no de los medios de los que disponemos, que también, sino de nuestra capacidad para adaptarnos cada día a las diferentes demandas de la sociedad. Nos caracterizamos por nuestra capacidad de adaptación para solucionar los distintos problemas. Estamos cerca de las personas que sufren cualquier problema y creo que somos un servicio municipal más, pero un instrumento eficaz para el ayuntamiento en muchos aspectos que van mucho más allá del marco de nuestras competencias tradicionales. Debemos agradecer a los jefes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía y Guardia Civil aquí presentes, su valiosa colaboración, pues sin ella no sería posible afrontar los retos actuales. También debemos reconocer el respeto que hemos tenido de todas las corporaciones, indistintamente de su composición política y el apoyo que hemos recibido de todos los alcaldes, salvo alguna excepción, a lo largo de nuestra historia y que a las propuestas técnicas siempre se las ha tratado con consideración y nos han provisto de los medios y recursos adecuados a los tiempos actuales. De agradecer es la legislatura de nuestro actual alcalde que se ha volcado de forma que ha permitido esa modernización dado su compromiso con este cuerpo. Y finalmente tengo que añadir una cuestión, el futuro está marcado por conocer con exactitud qué debe entenderse por seguridad y responder a todos los retos.